A ver, multiplicar No voy a poner dividir Porque dividir al final es como multiplicar por 1 sobre algo O sea, si yo te digo A, ahora la voy a multiplicar por 2 Pero si la quiero dividir entre 2 Es sinónimo de multiplicarla ahora por 1 medio ¿De acuerdo? Entonces multiplicar puede ser un número menor que 1 o mayor que 1 Depende del número Si es menor que 1 es una división ¿Sí? Es lo que quiero representar Ay, chao Desayuda La delufe Multiplicar Y el número puede ser un número real que yo quiero Estoy hablando de un número entero bonito y nada por el estilo ¿Cómo quedaría de esto? Si la función original es x Te daría a por x La variable Multiplicar la variable Para este caso Es como más Visualmente se entiende mejor con la gráfica de la función trigonométrica Voy a hacer este ejemplo con el seno Porque para los demás es prácticamente lo mismo Vamos a suponer ahora que la función f de x es seno de x Y yo te digo Mira, hay otra función g de x Que es seno de 3x Y ahora aplicar ahora a esto ¿Ok? Caso 1 Si A es mayor que 1 Se comprime Se va a decidir cómo es Si A es menor que 1 Se expande La valor que está multiplicando la variable Sería la valor de A Ambos casos En x Imagínate que es un acordeón al final Si el número es mayor que 1 Se comprime Ya está cerrando En x Si el número es menor que 1 Se expande Se estira en x Ahora Si la función seno de x Originalmente Voy a hacer un solo periodo y ya Me va a quedar con este y esto Ya saben que esto continúa Para allá y para allá Pero me va a quedar con este y ya Esto es para el caso del seno de x Seno de t es x Estoy esto comprimiendo Tres veces su valor Es decir que si esto llega aquí En una cantidad Ahora va a llegar aquí Y se va a comprimir Y va a seguir llegando hasta 1 Y menos 1 Pero se comprime tres veces su valor Si lo hacemos a escala Quedaría aproximadamente a 2x Un ejemplo Esto sería seno de 3x Se comprimió ¿De acuerdo? A efectos de una parábola Por ejemplo Hace aquí un ejemplo chiquitito Si esta es la función original Multiplicar por 3 esto Tú lo estás comprimiendo ¿Ves? Esto que está aquí Se quedaría como Más cerrado Se comprime ¿Queda claro? Y en el caso del seno Cuando yo estoy multiplicando el 3 ¿Cómo es entonces Dónde me va a cortar en x? O sea Si lo estoy comprimiendo Obviamente no me va a cortar En pi medio Ni en x Exactamente ¿Dónde se acomodo para saber Dónde me corta? Antes Era pi medio Es el valor que lo hacía ser Ahora tú vuelves a colocar Pi medio aquí Sería que es pi medio Lo que vale ahora para pi medio Es lo que antes valía para 3 pi medio O sea ¿Verdad? ¿Verdad? Escribirlo en la Para este caso Si yo te digo Para este caso G de pi medio Aquí sabés que Para el seno de pi medio Era 1 Ya ¿No? G de pi medio Sería seno De 3 por el valor de x Que es pi medio Y 3 pi medio Resulta que es 270 grados El seno de 3 pi medio Es menos 1 Ahora Al aplicarle esto A la función original Cuando tú metes 90 grados Estás generando Menos 1 Es fíjate que Por ejemplo Si este de aquí era 90 La gráfica Había que tener en esta escala Por este caso Aquí me tenía que dar Aquí menos 1 O sea Era mucho más cerrada ¿No? Y vas a ir teniendo Los valores Al final Te está cortando En qué valor Me borro Me tengo que Quiero verte Para tratar Hacerla más caldo De No 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 Te he tenido tu pregunta Vamos Mira Este era pi medio Inicialmente ¿Cierto? Ah Exacto Daba 1 Ahora Para 3x Mira que pi medio Ahora me da menos 1 Entonces si pi medio Me está dando menos 1 Estaría por aquí Ah ya lo vi Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Esta gráfica Está subiendo Esta cantidad Aquí subió esto Bajó Para que el pi medio Sea menos 1 Y vuelve a subir Ahora si está medio A escala Lo que quería decir Que se comprimió tanto Que ahora este sería Eso no es un Cuando esto es igual a 0 Y despejas esto Aplicando a la cocina Y vale Que eres Pero eso no No lo necesitamos A ver Acuérdate que Eso lo vamos a hablar también De función Cuando miramos gráfica de función Yo puedo encontrar Para una función cualquiera El punto de corte Con el eje x Y el punto de corte Con el eje y El punto de corte Con el eje x El valor de y Es igual a 0 Y nosotros cuando queramos El punto de corte Con el eje x La función La igualamos a 0 Y despejamos Entonces si tú quieres Despejar de aquí El valor de x Aplicas arco Arco cien a ambos lados Y despejas el valor de x Pero Al final por ser periódica Por ser periódica Tú tienes que ser un valor Que este es otro Este es otro Aquí viene otro Tienes infinitos valores Que hacen que Esto es una función Tipionométrica La haga 0 A menos que acote En el domingo Eso es el valor No es más alto Vean que al final Lo que se hizo Fue que se comprimió Ahora si este número Fuese un tercio ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Más o menos Lo que quise decir Fue lo siguiente Si estoy multiplicando Por un número Una función Y ese número Es mayor que 1 Se comprime La gráfica inicial Si la gráfica inicial Es la azul Se comprimió A esta cantidad Ahora No, esa es la anterior Ah, ok, ok Ahí tú estás Sí, o sea Sigue Claro, pero 3pi medio Está más Está después de No, no, no El valor en X Es pi medio Que por medio De la gráfica Te queda 3pi medio Entonces Cuando me queda 3pi medio Yo no estoy agarrando El valor en X Sino en Y Exacto Vamos a ver Tú sustituiste El pi medio Y te generó Como resultado Fue menos uno Entonces Gráficamente Tú vas a colocar Es para pi medio Y medio menos uno ¿Sí? Sí Sí Y esas cosas son importantes Y estoy haciéndole caso A todas las preguntas Pero esas son importantes Cuando hacemos funciones A trozos Son cosas claves Para mezclar Toda la información Que uno tiene Si este número En vez de ser 3 Fuese un tercio Me quedaría X entre 3 ¿Cierto? ¿Sí o no? Si este número Fuese un tercio Que estoy multiplicando Por un número Menor que uno Que es lo mismo A dividir X entre 3 ¿Sí o no? Se expande ¿Cuánto se expande? El triple Imagínate que La azul ahora Yo la estiro Y si antes Esta distancia Era 2pi Ahora me va a llegar Hasta 6pi Suena agregítica Franco Estos dos funciones Capazes de enero Porque quiero que Esto sea obligado Porque las funciones A trozos Usan seno y coseno Y la gente se la emburran Porque le ponen En sangre En la final Y parcial Y eso no está Lo mismo Si por ejemplo Me ponen 3 seno de X Debilidades por lo menos 3 seno de X Ya estoy multiplicando La función Por lo menos Tengo que por lo menos Probar como si Estuvo con pi medio Porque yo no voy a saber Exacto cuando se comprime O se expande Ojo Estoy hablando aquí De técnicas de graficación Porque no tendrías Que estar evaluando La función De números Para ver Como sería la gráfica Ojo Pero si yo te doy a ti Que la función Es seno De 3X Así Tú puedes empezar Como un bello Y hermoso Joven Universitario A hacer esto Para X Es igual Cero Cero Porque es cero Si no es cero Cero Para X Es igual Pi medio Ponen pi medio Aquí es por técnicas de graficación Yo simplemente Se comprime Esto es un ejemplo Ahora si yo te digo Seno de X Tercios Que es multiplicar Por un tercio De X Tú puedes hacer esto Sin problema Y vas haciendo Cuntico con puntico Cuntico con puntico Y grafica Después te das cuenta Que lo que te está diciendo De la pana Para que tú busques eso Imagínate que ahora La función Original Sigue siendo la azul Que es seno de X Si yo te digo Esto que está aquí Que es seno de un tercio de X Si A es menor que 1 Se expande Si el 3 Se expande El triple Si antes de aquí Hay 2pi Si Si de aquí Hay 2pi Al expandirse el triple Va a llegar hasta 6pi ¿Cómo va a ser A? Me sueño Algo ha sido Sube aquí Llega hasta 1 Sigue llegando hasta 1 Baja Y viene por acá Hasta los 6pi Se expandió De tal forma Que tiene que llegar Hasta allá La curva Eso es lo que está significando Y a propósito Le estoy poniendo esto Porque yo aquí No lo voy a estar jugando Correcto Miren Si agarramos la gráfica Llego al X Pues no No, no, no No, no, no No es porque Ya lo vi Bienvenido a la tierra La gente La vida es bella Hermosa y sabrosa Y cuando hay realmente Tendés a aprender las vainas A aprenderlo Y sí Y es a nivel Del concepto Si ustedes Desde un principio Al escuchar Nada más La palabra Función O la palabra Que sea Aplicar un bloque Automático Ni porque Venga Mario Caicedo Ni porque Venga Einstein Ni porque Venga quien sea Tú vas a entender La baña O con la chamana Y que le ponga Aquí lo de solo Para chica Ni imposible Bájate La baña ¿Por qué? Porque el problema Es tú Es que no lo entiende Y no lo veo Y ya Bueno no lo entiende Un coño ¿No entiendas? Lo decidiste Descretado Listo Pues es estupejo No hay nada 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 Es que si te pones a ver Si te pones a ver también Cuando tú estás haciendo un ejercicio Ni yo también de consejo Cuando tú estás haciendo un ejercicio Jamás diga Yo no puedo hacer esta verga Coño no pude hacerlo No En el momento No encontraste la forma Como resolver Es distinto No poder hacerlo Ya no puede hacerlo Ya marico Jamás lo vas a hacer Ya lo decretaste Automático Coño Ya no le veo la forma No lo veo ahorita Déjame después lo pienso Pero decrétale No va a salir No va a salir Va a terminar Santa María estudiando Aflojando ahí Profe Clave ¿Cuándo es? No es que buscan más Total Es un solo Eso lo corto Va a darle a tus suscriptores No va a darle a la vaina 10 suscriptores a Santa María No sale en la vaina No A ver Eso fue Multiplicar las variables por un número Repasemos hasta ahorita Si a la función Que tengo a la mano A la variable Le sumo Le resta un número Se mueve En el eje X Si el número Es positivo Al final Le está buscando Qué número Lo hace ser Para moverla Hacia allá O hacia allá ¿Ok? Si a la función Se le sumo Se le resta un número Se está moviendo En el eje Y La función completa Si a la variable Ahora se está multiplicando Por un número Dependiendo del número Que se está multiplicando Se expande O se comprime Me falta ahora Multiplicar la función completa Por un número Y la expansión Y la expansión y compresión Que es en Y Para el seno Ya no es entre 1 y 1 Ya es entre el número Y el número que te están dando Porque lo estás achatando Lo estás estirando A ver Ahora va a ser La misma gráfica Solo que ahora va a llegar Hasta el término Que va a ser más rápido ¿Ok? Ahora si te digo Un medio De seno de X Bueno, ahora llega Hasta la mitad De un número de X Entonces en vez de llegar A 1 y menos 1 Se comprime La mitad De esta manera Esto es muy sencillo De ver Entonces multiplicar La función Por un número Sería Que si tengo F de X Ahora tengo AF de X Y aquí si porfa Tenga el cuidado Que es normal Normal en el sentido De lo que uno Lógicamente Podría pensar Si el número Es mayor que 1 Se expande Vean que es al contrario De lo que hicimos ahorita en X Si el número Era mayor que 1 Se convivía En X Lo escribí así Ahorita aquí Pero me vamos a sacar De los casos En X Si el número aquí Es mayor que 1 Se expande Si el número Es menor que 1 Se comprime Ambos En el eje Y El movimiento Y Entonces ahora Si el F de X Es el Coseno de X Esto continúa Recuerden que esto va por aquí Esto viene por aquí Esto es 1 Y esto es Menos 1 Si ahora Mira La función que necesito Vamos a llamar La G de X Es 2 Coseno de X Vean que el valor Que generaba el coseno Antes Todos lo vamos a multiplicar Por 2 Por eso todos los valores En Y Se subirían 2 O sea Sería ahora el doble Por lo tanto Ahora va a llegar Hasta el 2 Y hasta el menos 2 Y la gráfica sería idéntica Solo que Ahora se expandiría Hasta el menos 2 y 2 Vean que los puntos de corte Todos son iguales Solo que lo estás expandiendo Y Si este número es más pequeño Es decir Un medio Estás dividiendo al final La función con un número Es decir Que sería algo más chiquitito Si te digo H de X Para ese mismo caso Un medio Del coseno de X Que es lo mismo Agarrarle la función Que es coseno de X Y dividirle entre 2 Ahora sería aquí Un medio Que es 0,5 Aquí menos un medio Y la gráfica sería Se comprime Hacia abajo Y quedaría algo así La verdad es que La azul es la original La verde si lo multiplicó Por un número mayor que 1 Se estiró Y la negra si lo dividió O lo multiplicó Por un número menor que 1 Que se comprime